Diario sonoro latinoamericano Mírame bien, soy L, soy hip hop, yo soy la calle Juan San Ginglisten, soy el mismo lirical rapper Que ya está casi nada, caminando entre la muerte También es cuestión de suerte, el dolor me hizo más fuerte Y yo sé, que al final no me quedará nada Y también, que habrá otro solo tras madrugada Y mire, como la luna me alumbro la cara Gracias a Dios y rap por la sonrisa de mi hijo en la mañana Y me pongo el doble de ganas, deja atrás lo que solo restaba Voy con mi negra cantando y conociendo panas Full energy, level tap, back capacity Rondo la immortality, dime que es lo que pasa ahí Somos guerreros, no el tintero, guante parceros, parceros Llegué porque quiero, daremos el tiro, acertado al barotando a la vintero Corazones de hielo, con la mirada en la meta A los pies de la selva de cemento y la recorremos completa Y entro de momento en el combate, me concentro Todos contra las cuerdas, demostrando el talento Esta es la fuerza en el hip hop, hoy lo demuestro Trotamos tras la meta en la selva de cemento Todos somos iguales, construyendo con esfuerzo Andamos en la guerra, rebuscando el sustento Saltando torniquetes, critican mis cimientos Voy moviendo las tarimas, por respeto los conciertos Si me preguntan, de cual escuela soy No me dividan ni me critiquen, la escuela en la calle Soy la maestra en la tarima, dejando un mensaje Entra en conciencia, sin apariencia, esa él me sentía Si no te gusta, no es mi culpa, deja tu vista Calmentes pequeñas son las que intentan, dividir la escena Nacimos baños con hermandad, para que esta crezca Si hoy pa' arriba te doy la mano, lo que no hizo mi ascendencia Es el sonido del género, artista, músico, raperos Que intentan cambiar el género, la calle me hablo de respeto Es el sonido del género, artista, músico, raperos Que intentan cambiar el género, la calle me hablo de respeto Somos la mano de raperos y artistas que quieren un mundo distinto Que salen dejando conciencia en la calle y siempre lo hacen por distinto Nunca me complico, te invito a la nota, me quito con nadie, compito La rima fabrico, siempre me combino, me gano la vida A puta descrito, si, si, venimos de la loca Alista en la libreta que tengo, la mente quieta ¿Y quién conecta? Y al que me presenta Un corazón gigante y pensamiento de poeta Por ser humilde y respetuoso es que la gente me recuerda No porque viví la calle y tuve la muerte cerca La mente es puerca, pero claro teniendo en cuenta Guerra suelta cadenas y muchas veces abre puertas Colombia y Venezuela aquí se vienen conectando El arte promoviendo, viendo lo que está pasando El micrófono rompiendo, el ambiente fusionando Para toda mi gente hoy venimos al manto Lo que parto, intensifico este juego, no solo canto Pues si yo quiero rapeo y si lo hago No es pa' que diga que es bueno solo drenar lo que siento a través del más brutal género Lo que parto, intensifico este juego, no solo canto Pues si yo quiero rapeo y si lo hago No es pa' que diga que es bueno solo drenar lo que siento a través del más brutal género Esto es música, esto es arte y cultura Juntos en el gremio, rapeando sin censura Fluye la conexión de Colombia y Venezuela Unidos en un son, sonríe No es pa' que diga que es bueno solo drenar lo que está pasando a través del más brutal género No es pa' que es bueno solo drenar lo que está pasando a través del más brutal género Y es el sonido del género Artista, músico, rapero Que intentan cambiar de género La calle me hablo de respeto Hey! Mau de Juli Mia Rose Liam Tributo Straightmaster Luis L8 Diario Sonoro Latinoamericano Con la oreja en la calle, negro Cordero Rei ¿Cube? 1, 2, 1 olmak Cbre Una Su spell n LPM Si Es Es LPM T Le